Santo, santo, eres hijo de Dios y digno, digno, digno De recibir honor maravilloso, poderoso, Dios glorioso Llegaste el lugar maravilloso, poderoso, Dios glorioso Llegaste el lugar Levanta tu mano al cielo conmigo y empieza a volar la tienda, por favor, en esta noche Y vamos a intentar cantar todos juntos esta alabanza, por favor, diciendo que eres santo Levantes tu mano al cielo conmigo antes esta alabanza, Señor Santo, 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 eres hijo de Dios Santo, santo, eres hijo de Dios Digo, digno, digno, digno De recibir honor maravilloso, poderoso, Dios glorioso Llenaste el lugar Maravilloso, poderoso, Dios glorioso Llenaste el lugar Llenaste el lugar Llenaste el lugar Llenaste el lugar Queremos adorarte Queremos adorarte Queremos adorarte Eres el rey, eres el rey de mi vida Tú eres el rey, eres el rey de mi casa Eres el rey, eres el rey de mi vida Queremos adorarte Queremos adorarte Queremos adorarte Queremos adorarte Para darte solamente la gloria a ti Para darte solamente la gloria a ti Quiero que tú sensibilices Mis amigos espirituales Para darte solamente la gloria a ti Para darte solamente la gloria a ti Quiero que tú sensibilices Mis sentidos espirituales Llena Santo Espíritu Llena mi casa Con tus poderes Aleluya ¡Santo el Espíritu Seguiré a mi casa con tus poderes Miseras, Santo Espíritu Seguiré a mi casa con tus poderes Maravilloso, poderoso, Dios glorioso Llena este lugar maravilloso, poderoso, Dios glorioso Llena este tribunal Levanta tus manos y ahora quieres caer en tu vida Llena a mi Señor Miseras, Santo Espíritu Señor, por tu amor, por tu misión Padre tuya Sigue pidiéndole al Señor que te doce por favor Sigue adorándole su presente y en este nuevo lugar Señor, allá de tu advención Y por favor usame una verdad para el bien de tu pueblo Que nos ruega que el nombre de Señor Viva el fuego del Espíritu Santo Cuando os puede levantar su mano al cielo morrido para el Señor decirlo fuerte amén 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 Dios Amén que di un foro en mi corazón. Esta mañana, cuando el pastor me invitaba a estar en el mercado, ha venido a mi corazón un mensaje que alguna vez lo he compartido para la juventud y creo que es un mensaje muy necesario. Sobre todo, yo me voy a dirigir a la juventud, porque hay gente mayor, yo me dirijo a ustedes con todo el respeto y un talento del mundo y ruego que nadie se sienta ofendido por lo que voy a decir. Si me pones mi hijo un poquito vacío y que me escuche lloviendo así, no me esfuerzo tanto. Gracias, cielo bendito. Mire, sin más preámbulos, la lectura se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, del verso 5 en adelante. Yo en vez de leerlo, les voy a explicar el pasaje y así voy para decir esto. ¿Vale? Del verso 5 en adelante, es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor que en los días del rey Herodes, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Y dice la palabra del Señor que tanto él como su mujer llamada Elisabeth andaban irrefrensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice la palabra que ejerciendo Zacarías en su sacerdote y según su clase, le tocó en suerte entrar dentro del santuario para ministrar. Y dice que cuando él entró dentro del santuario, ha tenido una visión. La visión que ha tenido es que a la derecha de la altar, se le ha aparecido un ángel y dice la palabra. Literalmente dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. El ángel le ha transmitido un mensaje de ánimo, de esperanza, de que su oración ha sido oída y que su compañera iba a concebir y iba a dar luz un hijo. Pero dice la palabra, otro detalle que le llama la atención, que dice la Biblia que el pueblo que estaba fuera esperando se extrañó de que él se demorase dentro del santuario. A la gente le extrañó que Zacarías se demorase en el santuario. Cuando sabe, por juicio del ángel, por haber dudado, quedó dudo. No podía hablar, pero dice la Biblia, la gente entendió que había visto una visión y él les hablaba por sentias. Este es el pasaje que yo quiero ilustrar como un sonarillo para la juventud. Para intentar animarnos al Padre. Si vosotros me ayudáis, yo me digo, si no, me recorto y me recorto. A llevarme, ¿vale? Lo primero que me llama la atención es que Zacarías entra dentro del santuario y dice la palabra, ha visto un ángel a la derecha de la edad y se ha asustado. Ha tenido temor de ver a un ángel. Yo me preguntaba, y cuando yo he dado ocho menciones a sacerdotes, que nadie piense que hablo de los pastores o de los predicadores, si tuviera que predicar a los predicadores y le diría responsable, hermano, tengo un mensaje para los homeros, hago una reunión. Y le predicaría a los homeros. Cuando digo sacerdote, me refiero a cada vida particular, personal. Porque desde que el dedo del templo se sacó de arriba abajo, ya nadie tiene que interceder. Por mí es decir, yo soy mi propio sacerdote para interceder, el hermano soy propio sacerdote, y cada uno es responsable de su vida espiritual. ¿A ver? Hizo esto. Mi pregunta era, ¿cómo era posible que un hombre que vive dentro del templo, que es cristiano, que vive bajo la soberanza del Señor, que anda irreversible, ve a un ángel y se asusta? A mí eso me llamó la atención. Yo empecé a pensar y a meditar y a leer la palabra, y me di cuenta de algo. En ese tiempo, estaba viviendo en Israel un periodo que se llama el tiempo del silencio. Es decir, desde el último libro del Antiguo Testamento, hasta este momento, Dios guardó silencio. ¿Saben qué? Que había sacrificios, pero Dios no hablaba. Había ingreso, pero no había palabras. Habían profetas, pero no había misiones. Había ley, pero nadie hablaba la verdad. ¿Saben qué hacían? Que papá ni pienso sin sentir nada. Hacían sacrificios sin ver nada. Y qué pena que el pueblo se acostumbrara a realizar sacrificios sin sentir a Dios. Al estar en un culto sin escuchar algo, y a vivir en la presencia sin sentir nada. Y a vivir en la presencia sin sentir��. Se cuente. Y ahora, Zacaríasique le ve, y se asusta. ¿Por qué? Dicho que vivían en el tiempo del silencio, me cabe decir Que Zacarías Conocía a los ángeles Pero de Oídas Zacarías sabía de Oídas Que a los antiguos profetas Venía el Espíritu Santo Sobre ellos Les visitaba y no para a mirarlos Zacarías sabe de Oídas Que a los antiguos Se desaparecían ángeles como a Daniel Y le tendría el mensaje de Dios Zacarías lo sabía Pero saben como lo sabía Lo sabía de Oídas Por lo que había escuchado Por lo que había leído En el antiguo testamento En los percaínos Pero no lo sabía Porque lo había experimentado No lo sabía Porque lo había vivido No lo sabía en la teoría Lo conocía mucho perdón Lo conocía en la teoría Pero poco lo conocía en la práctica Y ahora sabe que lo diga Esto con mucho cariño Para los más jóvenes Para los jóvenes ¿Cuántos sabemos los jóvenes En Filadéfica? Sabemos que Filadéfica Era el principio En nuestra obra En el principio Y nuestros padres Ponían la mano sobre los enfermos Y recibían salgados Amén Ah no No lo sabían Amén Si lo sabemos Sabemos que al principio Venían cuatro cristianos Que bien lo hicieron En aquel tiempo No sabían leer A ver No sabían escribir Pero decían Dios te ama ¡Aleluya! 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 Pero saben que pasa Saben que pasa Esto se lo digo A los jóvenes De mi tiempo Lo conocemos De ahorita Pero no Porque no hemos vivido ¿Qué sabés por qué? Porque por desgracia Los hemos acostumbrado A celebrar cultos Sin querer hambre Que vamos mucho intenso Sí, es verdad Hacemos muchas cosas Sí, es verdad Pero no atraemos a Dios Amén Adoro a mi alma, Señor Algo no está funcionando Sí, es verdad Saben Yo es que Créanse Amo tanto La boca en el Señor Que hay veces Que te das carregado De 16 palabras Créanse No entiendo A la gente Pastor Que se ha acostumbrado A vivir Sin sentir la voz de Dios Y somos capaces De venir al culto Como esta gente Iba en el templo Que va mal incienso Y anoramos Y cantamos Pero yo pregunto ¿Dónde ha quedado La volación De una hora Antes de venir al culto? ¿Dónde ha quedado La santidad Que había en los moros? ¿Dónde ha quedado Perdónenme Me le pongo el ejemplo ¿Dónde están La santidad De los predicadores? Antes no se predicaba Si no se daba Me diga ahora Hoy no se predica Si no tengo un corrido Qué pena Qué pena Hemos crecido mucho Hemos crecido mucho Dicen Dicen, eh Pero, ¿sabes? Me puedo suscribirme Hablo para los jóvenes ¿Eh? ¿Saben es que hemos crecido? Pastor Hemos crecido Para que cuando venga Una bola Me deje bailar Por mi tiempo Para todos Hemos crecido Hemos crecido Que cuando hay un sitio Donde antes no se iba Porque ahora es todo Perdísimo Pero no todo me conviene Porque hay pecados De conciencia Y si mi conciencia Me lo permite Puedo vivir Y si a mí no se lo permita Que no vaya Perdónenme Pero es que ese crecimiento No lo quiero Prefiero estar Chacado a la antigua Prefiero no subir A un culpito 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 Que se lo sienta a él Le dame el ángel Y ahora dice la palabra Mirad, mirad, mirad Dice Y el pueblo se extrañó Que se demorase En el santuario Se acabó la formalidad Se extrañó Que se demorase En el santuario ¿Saben qué le enseña eso? Que el pueblo sabía Lo que tardaba El santuario Yo no sé cuánto tiempo Duraría el servicio No lo sé Pero vamos a imaginarlo Mertir la sangre Hacer el sacrificio Que va a decir eso No sé cómo Poner media hora Por ponerle el ejemplo El pueblo sabía Que el santuario Entraba Y en la media hora Sabía Pero ¿saben? El santuario Que entraba Y salía A la media hora Le preguntaba Al pueblo ¿Qué? ¿Y él? He hecho el sacrificio Muy bien He metido la sangre Y ya quemado Incienso ¿Ya está? ¿Sí? Entraba otro Al año siguiente ¿Qué? Ah, lo mismo Como siempre Pero hubo un día Que destacaría Sentra Y este Tiene la toma De la cuenta Porque por descarga Hoy tenemos El servicio contado Entra el pastor El primer día En la iglesia Y el día del cambio Esto es de Barcelona Aquí no El día del cambio Las OEJ Están diciendo A este No lo interesa Ya sabemos El día Porque va a hablar El servicio Este va a levantar Candidatos Ya sabemos Los que van a levantar Aún no han venido Los dos Ya sabemos Que el responsable Va a salir Aún no son Cuando el predicador Ya es nada Ya sabemos El tiempo Que va a estar predicando ¿Y saben qué pasa? Que nos hemos acostumbrado A ver gente Que no tiene nada Que decir Nos hemos acostumbrado A salir de los cultos Y la gente De la calle Ya no se traga Los venidos Dicen ¿Qué? El culto ¡Bien! A cantar una gitarna A venir del baño A tocar la guitarra ¡Bien! Hemos pasado 30 Un culto más Pero ¿saben lo que extraño a la gente? Le extraño Que Zacarías se devorase Dentro del santuario Cuando él se ha devorado Cuando ha dedicado tiempo En el santuario Se ha quedado nudo No podía decir nada Pero sin decir nada Tardudía en el sangre Porque el pueblo entendió Que este ha visto algo Este tiene algo diferente Este ha nada más de la cuenta A este le ha hablado Dios Y ¿sabes cuánto vas a acabar La atención de la gente? Cuando no haces tanto Y que te abores más En tu santuario nacional Que sigas en la calle Y la gente entierta Que todavía hay algo que ven aquí Que la gente comprenda Que todavía tenemos ¡Bien! 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 ¡Aleluya! ¿Sabes por qué se rompió el silencio? Por un matrimonio Que hablaba de prensito Escúcheme Israel es una nación grande Es un país Y Dios Rompe el silencio En un país Porque hay un matrimonio Que ha divertido Prensible Prensible Muy bueno Digo sube Si Dios rompe el silencio Con un matrimonio Que ha divertido Prensiblemente En un país ¿Qué puede hacer en tu mano Si ha divertido Prensible? ¡Aleluya! ¡Bien! 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 Queremos atraer a la gente Pero sabe A la gente No se le atraen con espectáculos Pero nada Pero mirad Acompañadme a un mundo Os llevo un culto De derramo en el monte de la niebla Con permiso Tú eres el Dios santo ¡Bien! 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 ¿Cuánta gente hay en ese culto? ¡Ochocientos hombres! ¡Ay padre! ¡Una me encuentran! ¿Y qué hace? Que están alrededor de una etapa Una etapa se componía De dos de piedra Y uno al final nos queda como el púlpito Imagínense ¡Ochocientos hombres! ¡Ay padre! Alrededor de este púlpito ¡Ay qué espectáculo! ¡Tanto fuerza! Vengando Saltando Algunos se hacían sangre ¡Ay qué espectáculo más grande! El pueblo es boba con el espectáculo Pero y el fuego ¿Dónde estaba el fuego? ¿Dónde estaba Dios con el espectáculo? Dios no aparecía con ningún sitio Porque el espectáculo no atrae a Dios Pero escúchate Acompañadme a la segunda parte del culto La segunda parte del culto En el monte de la niebla Un escenario es como el púlpito ¿Cuánta gente? ¡Un hombre! ¡Santo! ¡Uno! ¡Sin espectáculo! ¡Gloria! ¡Se lo hizo! ¡Una oración! ¿Saben por qué? Porque el espectáculo Manifestaba a la gente La oración La oración Ataría a Dios ¡Amén! ¡Amén! ¡El espectáculo! ¡Era para que salieran los socios! ¡Elíga pico, Señor! ¡Para que vean que eres tú! ¡Aleluya! ¡Muy bueno! Porque como quieras realizar cosas Para que como quieras realizar cosas Para que te volvidas Que entrarás en el espectáculo Que no nos va a hacer todos ¡Amén! ¡Tu hueso! ¡Tú hueso! ¡Tú hueso! ¡Tú hueso! ¡Tú hueso! ¡Se conocido mal! ¡Era! ¡Porque tú tienes que ser un orgulloso! ¡Yo he visto tus problemas! ¡Y sé que a veces te han criticado! ¡Y sé que a veces te han costado venir al mundo y caminando! ¡Pero yo estoy contigo! ¡Dice el Señor! ¡Es el único que tiene problemas! ¡Es el único que le ha pasado mal! ¡Y es el único que ha criticado! ¡Si ahora es el mal! ¡Porque no estamos en el ambiente! ¡Pero si Dios te lo hallo! ¡Cuando estamos en adoración! ¡Y me bajo! ¡Y le pongo las manos! ¡Lo le ponen el hermano! ¡Suscrata! ¡Y después de echar un empate! ¡La gente dice! ¡Lo está utilizando Dios! ¡Y ahora yo me como en el cúlpito! ¡Y digo! ¡Y yo te he claro! ¡Y yo te he creído! ¡Ay, Padre! ¡No hago nada! ¡Espectáculo puro y duro! ¡Pero atención! ¡Dice la palabra! ¡El diático Señor! ¡Para que crean en ti! ¡Gloria, Dios! ¡Amén! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Entienden! ¡Amén! ¡Que no te tienen que ver aquí! ¡Te tienen que ver aquí! ¡Y dice la Biblia! ¡Y al instante te ha cedido fuego! ¡Gloria, Dios! ¡Y te consumió mucho! ¡Consumió la vida! ¡Gloria, Dios! 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 ¡Houdia, Dios! ¡A ver aquí! ¡Gloria, Dios! ¡Muy bien, muy bien! No sé si me entiendes! ¡Muy bien, muy buen! ¡Yo para que neighbors la mesa no necesito tirar a nadie! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El Pilafristo vio a mi, pero vamos a ver. Si Pilafristo está donde está, es porque los padres que tenemos lo hicieron muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si estamos donde estamos, sí, que los jóvenes hemos salido a la calle a predicar que sí, si nos lo hemos encontrado hecho, ¿qué vamos a conquistar? ¿Qué hemos conquistado? Yo pregunto, ¿hemos conquistado fúlbitos? ¿Hemos conquistado algo? ¿Hemos conquistado muchos otros dirigentes? Pero yo pregunto, ¿cuánta gente hemos traído a la revendimiento? ¿Cuántos llamados que se han ido a los salarios? ¡Se lo ven! 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 ¡Claro Dios! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Qué predicar! Os doy mi palabra, que es lo más fácil del mundo. ¡Muy bien! ¡Claro Dios! Que hoy en día la gracia de Dios nosotros sabemos leer, sabemos que creer, os prometo que hace poco mi niño con 10 años me da la idea de la palabra que me deja papá. que si que es así escuchen bien juventud que nos está pasando nos estamos dedicando mucho a perder el tiempo perdonadme pero estamos perdiendo mucho el tiempo creemos que por venir aquí que no que no miren he oído a mucha gente decir ahí en Barcelona a muchas ovejas decir es que se nota el pastor que predica un giro y el que no se nota el pastor que se dedica y el que no y ustedes quieren que no notamos la oveja que se dedica y el que no amén, amén muy bien si lo sabemos todo muy bien sabemos todo y sabemos realmente como debemos lo que pasa es que el evangelio verdadero tiene un precio muy alto el evangelio verdadero tiene que separar el evangelio verdadero tiene que cruz el evangelio verdadero tiene bólgota en el bar el evangelio verdadero a veces te hace llorar es un protectivo el evangelio verdadero es la negación personal que se aumenta un rato el evangelio verdadero es el evangelio verdadero es el barcacus todos los días no pueden venir conmigo y ser libre pero no ser libre sin ru hay que ser libre con la cruz a tu puerta amén amén que vamos a conquistar si podemos conquistar pero con legalidad claro si usted la pregunta la persona que pide a otro para alcanzar algo y te voy a decir donde estaba diferente y con esto te voy a decir porque no puedo jose tenía sueños porque los hombres de dios sueños pero escucha en su sueño jose dijo he visto que 11 manojos de trigo se inclinaban ante mi manojo de trigo jamás trabajó la presión de sus hermanos ni les llamó cizaña ni les llamó cabral les puso su altura te digo que éramos todos cuando se ve en el cielo no dicen me he visto los de las de los de mi dios no, no, no eres estrella igual que yo el problema no tenían los hermanos que como no eran hombres limpios los sueños de jose eran las pesadillas de los hermanos por eso los hombres de dios soñamos los que no tienen sueños tienen pesadillas por eso los hombres de dios soñamos la pesadilla de los que no lo son los hombres que son de dios soñamos la pesadilla de aquellos que no lo son las mujeres que cantan y son de dios son las pesadillas de aquellas que tienen cantado para competir los hermanos que son de dios son las pesadillas de aquellos hipócritas que se ponen de pie y hacen donaciones lógicas y descensas el que te sube de la palabra tiene pesadillas con el que medita del corazón por eso te invito joven que le estás escuchando deja de que el pesadilla empiece a soñar empiece a soñar empiece a soñar el tiempo de soñar en dios senador en el santuario y trajo mensaje si quieres aportar algo a esta obra empiece a recordarte en tu caballero ten santuario y sin atrás la gente entenderá que ha de cifo muy bien yo les voy a dejar aquí que el señor os bendigo con todo con todo este roncón me voy a pedir un favor solamente que el señor os bendigo con todo un fuerte aplauso y deseo aplausos aplausos aplausos